No, pero, a ver, es que ¿sabes qué pasa? Que al final te tengo que dar la razón en una cosilla. Vaya. Y es que, vaya, a ver, viéndolo bien, claro, resulta ser que hay varios matices que yo he apreciado bien cuando estoy tranquilo, ¿no? Bueno, esta fotografía, claro, no puedo enseñarlas de adentro, por razones obvias, ¿no? Pero te acuerdas que te decía, es que el fondo está como censurado. Pixelado, sí, bueno, sí, sí. Y no me sale que una persona dé a luz y salga en bata, sin mascarilla, salga del hospital al coche en bata, no tiene sentido. No, 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 no. Es que aquí el fondo de la portada está recortado, no es el fondo original. Y perdón por el inciso, que Román está regalando miembros. ¿Pero cuántos? ¿Cuántos? ¿Cinco? ¿Diez? Diez. Diez miembros. Román, muchas gracias. Tengo que ponerme a ver incluso cuántos miembros, porque claro, esto de la desconexión. Román, muchas gracias y muchas gracias a todos en el chat. O sea, recordad a quien no pueda dar super chat y miembros y demás, que se pueden darla y que esos son gratis, ¿vale? Que ahí no tenéis excusa, ¿vale? Pues estamos pidiendo, estamos pidiendo por llegar a 90.000 el sorteo de la camiseta. ¿De cuál camiseta, Pili? Porque es que yo ya no sé qué camiseta, porque me pides todas. Pili, un beso, guapísima. Pili, que es cuando tú la lleves, las que tú lleves puesta, no una que compres y sortees. Tiene que ser tuya. ¿Pero quiere que la laves? No, yo creo que no quiere que la laves, ¿eh? Yo creo que no. Me da la sensación que no, ¿verdad? ¿A qué huele? ¡A la cara! Huele bien, ¿eh? Escúchame, yo soy muy escrupuloso. Vale, este fondo, el fondo de la foto, en la portada, el fondo está editado, no es el fondo real. Luego, en el interior de la revista está la foto sin el fondo... ¿Cómo se llama? ¿Desenfocado? Sí, desenfocado. Sí, bueno, sí. Y es tu casa. O sea, esto va más allá, Marina, porque esto es una persona anónima a la que le hacen una sesión de fotos en su casa. Porque se ve la señora regando las plantas en la terraza, se ve como... Es como una casita en Hollywood, además. O sea, que esta señora, como tú bien decías, que es a lo que te tengo que dar la razón, no es nada pobre, ¿vale? O sea... Claro, porque repetimos que lo que nosotros, lo que intentaron vendernos es... Bueno, lo contaba la revista, lo que ha habido claramente es un seguimiento a esta persona, desde el hospital hasta su residencia. Y entonces, ese reportaje, el interior, que como tú bien dices, no podemos mostrar aquí porque es lo que nos faltaba. Y qué pena, ¿verdad? Qué pena. Porque no podemos mostrar ni el tuit, no se puede. Llegará un momento cuando tengamos 100.000 espectadores en cada directo. Ahora estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Así que todo el mundo, suscribiros y poneros las pilas para que lleguemos a los 100.000 ya, antes de verano. Bueno, pero si algún día llegamos a una media como Ibai, de 100.000 espectadores por directo, ¿vale? Yo creo que nos podríamos permitir que nos pongan una demanda de vez en cuando y coge aquí a la revista. Hombre, totalmente. Es que, además, Lecturas es consciente de que eso podía pasar, repito, a no ser que esta señora se haya beneficiado económicamente por detrás, por el desconocimiento de cómo funciona este mundo, cosa que me extraña porque si no habría alguna declaración o algo. A lo mejor lo ha hecho a través de una agencia que es la que ha... Hombre, la agencia es la que ha hecho ese reportaje fotográfico y la que se lo ha vendido a lecturas. Pero, 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 jolín, Char, ¿y cuánto piden? Un sombrero firmado por ti, una camiseta sudada, madre mía, estás que lo tiran. Es que he estado apareciendo estos días con un gorro. Ahí me sentía un guiri por allí y estaba apareciendo estos días. Bueno, más que el barrio, Amador Moedano. A ver, pero a mí me quedaba de otra cosa. Oye, Amador, no le quedan mal los gorros, a ver, pero porque ahora pues tiene menos pelo. Yo no he dicho que le queden mal, he dicho que el tipo de gorro es que no lo tengo aquí a mano, si no te lo enseñaba. Pero me gustó y digo, ah, pues vamos, vamos a ponernos el gorrito. Y como grabé alguna historia y alguna tal, pues tal. Oye, Javi, yo, bueno, es que estás, mientras hablas, que te escucho además a tope. Estoy como pensando que tengo como muchas cosas que decir hoy del tema de Ana Obregón, de unas cosas que, de muchas cosas, ¿eh? Tú también, ¿verdad? Sí, a ver, como te decía, he desconectado casi un 90%. Me he enterado de cuatro cosillas de lo que ha pasado en estos últimos cuatro días. En plan, tú sabes, ves Twitter y te salen cosillas y demás antes de dormir o lo que sea, pero muy poco. Pero ahora cuando me he sentado aquí he empezado, pum, pum. Vamos, no sé si nos va a dar tiempo a todo, pero he estado, pestañita, pestañita, pestañita. Ahora vamos comentando. Pero sí, 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 hay cosillas. Hay mucha gente a la que le da pereza. A mí no me da pereza este tema para nada. A mí este tema me gusta. A ver, ¿sabes? Es un tema muy guay y cada vez más... A ver, es un tema guay. No sé si es guay es la palabra. Pero sí que es verdad que, ¿sabes lo que pasa aquí? Que siempre que se ceban con un tema es el monotema. Y al final lo terminan quemando. Lo que pasa es que en este tema pasó con Rocío Carrasco, pasó con Shakira. Ahora pasa con Ana Obregón y es como que cogen uno y, pum, exprimimos. Con Shakira no hay... Con Shakira me tengo que poner de día, pero con Shakira todavía no ha terminado el tema. No, no, no ha terminado el tema. El Enrique está subiendo unos vídeos a su canal secundario que lo está petando. Bueno, su canal terciario. Y por lo visto hay mucha movida con Miami, con no sé qué. Me tengo que poner de día porque no tengo ni idea. Pero bueno, la cosa... Yo no tengo problema en que los temas se queme. A mí este tema me parece... Vamos, casi a tiempo que no teníamos un tema así. Totalmente. No, totalmente, totalmente. De hecho... A ver, enseño otra vez la portada. Pues mira, mira el interior. No lo enseñes, pero mira el interior del reportaje fotográfico. ¿Por quién te aparece firmado? Porque siempre hay una firma. Qué interesante, qué rollazo te da tú leyendo ahí, todo intelecto. ¡Guau! Tiene que haber una firma al principio. Hay un texto y hay una firma. Al final hay una firma... Pero hay algo raro. Hay una firma. ¿Y qué pone? Amalia Méndez. Es imposible. ¿Pero la conoces? Sí, claro. Pero bueno, Amalia no quiere decir que sea la... Amalia a lo mejor. Vale, no, no. En las fotos. Vete a las fotos. Tiene que haber un crédito de las fotos. Agencias. Vale, evidentemente, agencias es lo que hemos dicho antes. Que yo creo que ahí no sé si era... Supongo que será G3, que es la que hizo las primeras fotos de Ana Abregón, que estará allí. Europa Press. Pero bueno, foto, como bien sabe la gente, que ya es primero de paparachismo. G3 es casi siempre la gente que consigue las mejores fotos, la que tiene acuerdos con todos los medios de fotos. Europa Press es más vídeo. Siempre hay más cosas de vídeo. Entonces, yo supongo que G3 u otra agencia, si pone agencias, es agencias, la que se lo ha vendido a lecturas, habrá hecho un seguimiento de esta persona hasta su domicilio y luego ya el enfoque que le quiera dar lecturas, pues es variado, ¿no? Hombre, si la foto que nos sacan portada es una foto en pijama, pues evidentemente es lo que hablamos la semana pasada. Esto en la mente de lecturas, ¿eh? Mujer pobre, latina, tal, pero lo que no se da cuenta es que ampliamos. Vemos una manicura que casi casi no lo hacen y mi José Alcaide, que no sé si estará por aquí. Luego vemos un coche que tampoco está nada mal. Nos venden en el texto un apartamento de 20 metros cuadrados. Lleva, antes de que tú entraras, precisamente... Bueno, a ver, la casa no se ve, la casa no se ve, pero... Joder, tía, es que esto es muy demandable porque es que son fotos... Es que son fotos en su casa, pues ya no solamente es en la puerta de su casa y bajando al coche. Es que hay una foto que es en la terraza regando una planta. O sea, es que es su casa, ¿sabes? Eso sí se puede hacer, ¿eh? En una terraza de una casa se puede. Así de caso, vamos, te pondría... A ver, ¿qué ejemplo es el último? Sí, claro, es verdad, tiene lógica. O sea, sí, sí. La terraza está afuera, claro. Vale. Pero, a ver, entiendo que... Bueno, que no deja de ser su propiedad, ¿verdad? No conozco Hollywood, pero entiendo que habrá barrios más humildes también en Hollywood. Hombre, claro. Bueno, supuestamente es Florida, ¿no? Más concretamente. ¿No es Florida donde tiene el piso? Pues lecturas ha dicho... Un humilde apartamento en Hollywood. Florida. Bueno, es que ya me encanta... Ah, bueno, Florida. Me encanta porque lo venden como... Pero fíjate que en la noticia en web dice... Un humilde apartamento en Florida, ¿no? Dice Hollywood. No vaya a ser que Hollywood, a la gente así un poco más ignorante, ya le suena estrellato y diga, humilde Hollywood, ¿sabes? Pero que... Que está... Sí, está claro. O sea, está clara la intención, pero vamos, que a mí de pobre, sinceramente... Es que te iba a decir, precisamente, que ahora, antes de entrar, estaba ya hablando del tema de las fotos, ha sido un tiempo en mitad que tú subías, ¿no? Y... Y que me falta que mi móvil no hace las fotos potentes. Y precisamente... Esta mujer lleva en la mano un iPhone Pro, pero el último, ¿eh? O sea, lleva un iPhone Pro, pero vamos, lleva un móvil de 1.500 euros en la mano esta señora. Ya. El coche, a ver, no es que sea un cochazo, ¿vale? Es un Ford, es un Ford nuevo. Mira, dicen, dicen aquí, dicen, en Estados Unidos se puede fotografiar lo que queda a la vista, aunque sea propiedad privada. Perfecto, pero esto se está publicando en España. Claro, está reviso. Aquí yo lo que veo demandable sería la intimidad, porque es un personaje anónimo y estás vendiendo aquí la... porque además dice que han tenido acceso al informe que es el acuerdo entre ella y Ana Obregón, ¿no? En el que ella renuncia a sus derechos como madre, ¿no? Pero es una mujer con dos hijos biológicos, con su marido, con su vida y tal, y esto se ve que es algo que allí tendrán más normalizado y se ve que es algo que ella, pues de vez en cuando, que ya lo ha hecho un par de veces, lo hace y se gana este dinerito. Eso, ahí cada cual tampoco podemos juzgar, pero repito, yo creo, a ver, aquí en este asunto cabe la posibilidad, porque dice la gente, esto ha sido todo Ana Obregón, ¿qué tal? ¿Tú te crees que Ana Obregón? A ver, vamos a pensar en la niña, en Ana Sandra, ¿vale? ¿Tú te crees que la niña cuando tenga 15 años o tenga uso de razón va a querer ver? Porque se supone que esto, la madre gestante, al final, evidentemente renuncia a todos los derechos como madre y tampoco es hasta qué punto la niña en un futuro iba a querer ver a la madre o iba a querer ponerle, aunque sea la gestante, aunque no sea la persona, aunque no sea su hija biológica, por parte de madre biológica, y está plantada en una revista, o sea, que va a tener acceso. Te quiero decir que yo no sé cómo le habrá sentado esto a Ana, dudo que esto sea cosecha de Ana, porque al igual que te digo una cosa, al igual que te digo que Ana Obregón, y esto creo que hay que dejarlo bien claro, y es que además lo venía pensando hoy y lo comentaba en el Bla Blacar, Ana Obregón, recordemos, y si no me equivoco, hace muchísimos años fue una de las pioneras en que la prensa pixelara a los menores a raíz de su hijo, Alex, recordemos que Alex mordía los micro, o sea, fue una de las pioneras en ponerse seria con la protección de los menores, con todo ese tema, y creo que consiguió bastantes cosas, y que ahora ella, que ahora ella, la coherencia no lo sé, que ahora ella, 20 años después, saque a su nieta, hija nieta, a su nieta biológica, en una portada a cara descubierta, la expone desde el primer segundo de vida para los restos, o sea, esa niña ya viene, bueno, evidentemente de fama, de cuna, evidentemente, pero va a estar sometida cuando pasen unos añitos, ahora no, a esa misma presión de los paparazzis y tal, hasta que el día, hasta que ella diga, oye, pues como Andrea Janeiro, como tal, yo no quiero pertenecer a este mundo, que lo dudo, bueno, no lo sé, cómo saldrá, vamos, pero que no sé, no sé, no sé, es todo muy extraño, y no sé, viniendo de lecturas, estos movimientos son todos un poquito extraños, ¿no crees? No sé si me gustaría saber una cosa, ya por salir de duda, ya por cotilla del todo, ¿no? Pero es que me da la sensación de que todavía la manipulación va más allá, porque en el ratito este que hemos estado, en el hecho, mientras que he llegado, ¿no? El que he estado preparándome los temas y empapándome un poco, Hollywood, no sé si alguien me puede corregir, alguien que nos vea de Norteamérica o lo que sea, pero yo tenía entendido que Hollywood era una zona dentro dentro de Florida, entonces, no hay barrios dentro de, o sea, ya Hollywood en sí es como un barrio, ¿no? Es una zona, no hay nada humilde. Javi, pues yo pensé que era donde tú querías acabar. ¿En Hollywood? Sí, sí, pero exactamente, pero no humilde, es que a ver, te lo están poniendo como, te lo están poniendo como que es una persona que hace esto por necesidad. Yo no sé si la palabra es necesidad, igual lo ha hecho porque le ha dado la gana y le viene bien el dinero, sinceramente. A ver, a mí, a mí me encantaría que esta persona se manifestara, porque si ya tienen acceso a ella, se manifestara y confirmara o no confirmara, se han hablado, se han puesto unos datos sobre la mesa de que de los 170.000 euros que supuestamente le habría costado a Nobregón, costado, que al final entre una cosa y otra no ha salido gratis. Este proceso, todo esto, este proceso, 35.000 solo van para la gestante, me parece poco. Bueno, esto ya a modo opinar. Está poniendo la gente, es California inculto, no sé qué. No, 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 perdonadme, perdonadme una cosa, perdonadme una cosa. Que lo dice lecturas, ¿no? Os leo literal, ¿vale? Y además son las primeras palabras del artículo, ¿vale? Un humilde apartamento en Hollywood, Florida, a tan solo 20 minutos del centro pediátrico Joe Di Maio. Aquí te pone que hay un Hollywood en Florida y yo lo desconozco. ¿Pero por qué? Pero porque, claro, está Hollywood en California y está Hollywood como barrio, ¿no? En Florida. Es que no sé, yo no lo he oído. Eso es lo que estoy preguntando porque, claro, a ver, yo aquí lo que veo a ella bajando, claro, el edificio no lo enfocan, pero yo aquí lo que le veo es un coche que es un Ford, pero es un Ford de los más altitos. O sea, es un Ford que de hecho yo solo he visto algunos influencers promocionándolo, ¿vale? Y luego lo que te digo, un móvil de 1.500 pavos que, aunque tú de vez en cuando cojas un dinerito porque hagas estas cosas, cuando tú ya te permites estos móviles, en vez de comprarte a lo mejor uno de 300, 400, que ya es un dinero, ¿no? O sea, que te compres un móvil de 1.500 pavos, el último iPhone que ha salido, es señal de que, a ver, de que vas tranquila. Bueno, yo te digo una cosa, yo he visto a gente, yo, ¿eh? He visto a gente en plan con sueldos de 1.000 eurista, incluso menos, pasándolas, bueno, ahí, ahí, para llegar, no llegar, y con ese tipo de móviles, con el último iPhone, con un Mac, con tal, pues, bueno, lo van pagando, financiado, pues, no sé, que le compensa más o a modo apariencia, o a modo, no sé, yo veo de todo, pero sí que es verdad que, bueno, no sé, mira, a ver si telesalseo, nos pone un vuelo y nos vamos a investigar, bueno, yo feliz. Yo creo que deberíamos. Ojalá. Yo creo que deberíamos ir para allá para cotillear, que, por cierto, que por cierto... Veo mucha gente de vacaciones, creo que hay gente que sigue de vacaciones, ¿eh, Javi? ¿Tú qué opinas? Sí, hombre, claro, claro. Pues no es justo. No es justo, porque qué mejor que pasar las noches a 20 grados, porque, no sé, a Sevilla, pero a Madrid ha llegado el verano entre el salseo. Claro, pero a ver, la gente también, ¿sabes? Sí, la gente también tiene derecho, total. Claro, a ver, que... Ana Bregu está allí todavía y hoy, en fiesta, han dado unas imágenes en exclusiva de ella paseando por allí y haciendo algunas gestiones y las vamos a comentar tú y yo ahora mismo. Primeras. Ay, espera, no estoy compartiendo el sonido, ¿verdad? Sí, sí, yo sí lo escuchaba, ¿eh? Sí lo estabas escuchando, pero ahora lo vas a escuchar mejor. Vale. Es que vas a flipar cómo ha andado con su casa, ¿eh? No, pero fíjate tú, ¿eh? Dice, primera vez... Pero a ver, yo primera vez no creo que sea. Dice, primera vez que Ana Abregón abandona el apartamento desde que... Yo creo que es la primera vez que la han pillado. Sí, es la primera vez que la han pillado, pero ojo, Kitty, que es una compañera mía, bueno, amiga de la profesión de hace mucho tiempo, que es la que han mandado allí, como el rostro de unicorn que han mandado allí. Y creo que ando con ella a raíz de una story que subió Ana. O sea, imagínate qué tela. O sea, porque es que no la... Llevaban días, 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 todos los reporteros, los compañeros, no la encontraban, una frustración, no encontraban el apartamento, no encontraban... Era como, claro, lo que quería más allá de contar la última hora de lo que pasa allí o de certificar o de... Porque al final te da como más el hecho de decir que estás en Miami, aunque no tengas declaraciones de la propia Ana, ni la veas ni tal, pues te da como más en este tema, más cercanía, ¿no? Pero conseguir estas imágenes... Good, good. Vamos a escuchar un poquito más y ahora te digo. Decíamos antes... ¿Te escucha, no? Que iba a impactar, no solamente a leer la fotografía, ese cambio de actitud. Por primera vez, después de muchísimos años, vemos a Ana García Abregón vestida con color. Ella confesaba... Ahora vamos a ir a lo que hemos hablado antes por WhatsApp, que tú me has dicho que lo leas, lo he estado leyendo, y lo vamos a leer aquí, ¿vale? El tema de que Ana ahora de repente, pues ya ha cambiado de actitud, deja el luto y empieza a volver a vestir de colores. Una revista Ola que había abandonado ese luto y desde luego así está siendo. Es un paseo que ella hace, como ves, ocultándose un poco de la prensa, aunque ella no es consciente de que le están sacando fotos. No, no es consciente de que le están sacando estas imágenes y desde luego ella ha dejado en su casa, en el apartamento, a la pequeña Ana Sandra. Hola, Ani. Las personas que han hecho esta información, que hoy estamos viendo en exclusiva en fiesta, insisten en que... Dice Paola, yo sigo de vacas. Hollywood, Condado, Broward, Florida. A ver. Hollywood. Paola. No, no, Paola, no veas qué envidia de vacas. Yo no sé por qué no me ha llevado con ella. Broward. Yo es que no sé cómo. No me ha abierto una pestaña en el Instagram o en algún lado diciendo Marina, ven. Yo estoy alucinada. Qué envidiota, Sana. ¿Y tú qué te mueves por allí, Paola? ¿Hay barrios así más humildes, como dice la revista Lectura? Lo desconozco, ¿eh? Me vais a decir Paleto o no sé qué, pero a ver, no he pasado por allí. A ver, yo tampoco. Paleto no, somos humanos. Yo es que tampoco se puede saber de todo, que me encanta la gente que te llama inculta. Digo, pues lo seré en este ámbito. A ver, no lo conozco, es que cuando te dicen, normalmente, cuando te dicen Hollywood, a ti se te viene a la mente el barrio lujoso. Total. En el apartamento hay una enfermera pediátrica, una cuidadora, con conocimientos médicos. O sea, esta niña va a tener una persona pendiente de ella 24-7. Claro, es que Ana además tiene que quedar ahí unas semanitas, no sé si un mes, dos meses, y claro, evidentemente Ana. Y de hecho yo creo que todos los trámites que haya tenido que hacer administrativos, legales, los está haciendo otra persona. Por eso yo creo que dicen también un poco que es la primera vez que Ana sale del apartamento. No, es la primera vez, como tú bien has dicho, que se la fotografía. Y te digo una cosa, una vez han salido hoy estas imágenes, mañana, porque una vez un reportero, una vez se ubica un reportero o un compañero ya ha ubicado el apartamento, mañana están todos. O sea, mañana ya es 24, acordaos de esto, 24-7, la puerta de la casa de Ana Obregón, y Ana Obregón ya tendrá que salir sí o sí. A mí sí que me gustaría que normalizara un poco más, ya ha dado la exclusiva, en la revista Ola ya ha contado, que normalizara un poco más de, oye, estoy feliz, verla, ¿no? Alguna declaración, algo, y ya cuando llegue a España, Javi, imagínate, vamos, ese día en el aeropuerto todos, incluida yo, que voy a ir también, vamos. Para Tele Salseo. ¿Te imaginas que he quedado unas declaraciones? Déjame, déjame, yo voy a hablar para Tele Salseo, que soy el que me ha entretenido mientras que he estado allí en Hollywood. Total, total. No, pero sí que es verdad que el vuelo, o sea, el día que aterriza Ana y a la hora, yo lo voy a saber porque van a estar las agencias y tal. Entonces estaría guay. Nunca hago esto ya, ¿para qué? Porque lo cubrimos por agencias, pero a lo mejor tenemos esas imágenes también. Hay una señora que, con todo el respeto del mundo, es muy pesada en el chat, pero no solamente en el chat, sino que lleva ya como 800 vídeos poniendo el mismo comentario y dándonos el coñazo a mí, al canal de Diego, a Amalia, y dice, Miguel Temprano no contesta a si hay fotos de Ana Abregón luciendo barriga de cuando estaba embarazada de su hijo Alex, ya son tres sin memoria, Diego Arrabal. O sea, es una señora que lleva casi, ¿cuánto tiempo llevamos con este tema? Dos semanas, ¿no? Dos semanas, casi. Vale, pues esta señora lleva las dos semanas llenándome la caja de comentarios de que Ana Abregón ha estado embarazada en algún momento de su hijo. Y ahora se está quejando de que nadie le respondemos, como si estuviéramos ocultando nosotros el tema o algo. Señora, cálmese un poco. Señora, disfrute del salseo. No sé qué carajo es lo que habrá escuchado usted para estar diciendo eso, pero por favor. Tómese algo y disfrute de la salsa de chile. A ver, ya le contesto porque lleva la señora las dos semanas, Marina, en cada extracto, en cada short, en cada vídeo. ¿Qué pasa? No respondéis. Ya no os acordáis de las fotos de Ana Abregón cuando estaba embarazada de su hijo. ¡Ambalia! Pero es que no estoy entendiendo. Si me está queriendo decir embarazada de su hijo. No sé si me entendéis. A ver, a ver, sí, ¿no? Pero si es imposible, como en los óvulos de Ana, pero además que estamos locos ya. Bueno, a ver, te quiero decir... No, no, me da la sensación por los comentarios que me ha puesto. Pero es verdad, sí o no. Pero Amalia, ¿el qué? Que si hay fotos de Ana Abregón embarazada de su hijo. Yo qué sé. Claro que hay fotos. Hay un millón de fotos en su momento, claro. Sí, no, las hay, ¿no? ¿No hay fotos de ella embarazada, Marina? Un millón de fotos de cuando ella estaba embarazada, claro. Pero ¿cómo no va a haber fotografías? Vamos a mirarlo y vamos a quitarle la inquietud a esta señora. Ana Abregón. Amalia de mi corazón. Ana Abregón embarazada. Imaginais que no hay. Ah, sí, mira. Pum, del tirón. Claro. Pero ¿cómo no va a haber fotografías? Habrá 200.000. A ver, mira aquí. Amalia, estate tranquila. Mira, aquí hay una. Mira, Amalia. ¿Aquí está embarazada? Me acaba de salir en Google. Esta, mira. Aquí está embarazada Ana Abregón. Jolín y tanto, ¿eh? Qué tiempos, madre mía. Ah, no, no es Ana Abregón. Ah, es María Palacios. Es María, 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 María. Oye, ¿no hay fotos de Ana Abregón embarazada, Marina? No hace tiempo que vivo por ella. Tiene que haber fotos de archivo. Mira, de mientras le voy a contar a la gente que mañana empiezo boxeo. ¿Qué te parece? Que vas a empezar boxeos. ¿Quién te lo ha inculcado? Pues me lo he inculcado yo misma y mis ganas de superarme. ¿Qué os parece? Mañana empiezo. Oye, escúchame, que no hay fotos de Ana Abregón embarazada. Que sí, tiene que sí. ¿Cómo no va a haber fotos de Ana Abregón embarazada? Te imaginas que estamos mandando a paseo a Amalia y de repente Amalia ha abierto un melón. Que no hay fotos de Ana Abregón embarazada. Que sí, que sí, que sí. Y no te sale ninguna. Bueno, Ana Abregón embarazada de Alex Lequio. Lo que pasa es que, claro, son tan antiguas que tienes que tirar de archivo. Pero sí que tiene que, yo qué sé. Ah, porque no está el mundo digitalizado. Yo de mientras me voy a la, total, me voy a la velada de Ibai con estos guantes. ¿Contra quién me llevarías a pelear? Oye, concha, pero ya lo voy a buscar. Pero vamos, por curiosidad, cuando estemos fuera. Es que, vamos, es que no encuentro ni una. Es que no encuentro ni una. O sea, encuentro ya de ella con el bebé y tal, pero no encuentro. Pero bueno, a ver. Amalia, luciendo la barriga, no. Tengo más edad que vosotros. Pero, cuidado que a Amalia nos ha pegado un repaso aquí, eh. Pero que nos va a pegar. A ver, que no, que no. Que no. Que no nos ha pegado ningún repaso. Que es en fotos. Tiene que haber fotos por ahí de Ana embarazada. Jolín, hombre. Me ca... A ver. Espérate. ¿Cómo te ha quedado, Marina? Te ha quedado muy bien, ¿no? Ana Abregón. En la tele salía, dicen por ahí. Pero a ver, ¿cómo no va a haber imágenes? Eso siempre salía. Lo que pasa es que ahora sale, claro, no sale. A ver. A ver, Ana Abregón embarazada de siempre, ¿no? A ver. Ana Abregón. Lequio. Embarazo. Pero vamos por huevo. Lo más que son tan... Es que son muy antiguas. Es que no es... ¿Me entiendes lo que te digo? Es que es muy complicado. Es como si pones ahora... A ver, pon Isabel Pantoja. Pon Isabel Pantoja embarazo, Kiko Rivera. Pues a saber lo que sale. Isabel Pantoja. Embarazada. Pero es que Ana Abregón está tan... La primera te sale. Sí, pero que tampoco hay muchas. Pues sigue buscando. O sea, que no es... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que claro, como Ana Abregón está ahora tan de actualidad y los medios sacamos mil noticias de ella, cuesta mucho tirar de archivo. Mira, aquí... Aquí, a ver. Hola, Alessandro Lequio y Ana. Estamos esperando un hijo. Y le toca la tripita. A ver, pero no se ve la tripita. A ver aquí. Ana Abregón y el conde Lequio al borde de la ruptura. Madre mía, el drama. Vaya pelos, Alessandro Lequio. Me parto. Te imaginas que Amalia tiene razón. No, pero si no es razón o no es razón. A lo mejor que no se ven... Que a lo mejor que no se ven de ya con la tripita. Pues no lo sé. O sea, lo que estaría diciendo de Amalia sería ya estar... Amalia lo que yo creo que está es fantaseando, ¿no? Con que Ana no hubiera estado embarazada nunca, ¿no? Sí, como que el hijo fuera... Sí, sí, bueno, claro. Bueno, lo que nos faltaba ahora. A lo mejor, tú sabes, hay personas más coquetas, ¿no? Porque además Aless Lequio sí se parece a Ana Abregón, ¿no? O sea, parecía. A ver, por Dios, es que estas preguntas ya... Vamos, es que además es un tema que nunca se ha hablado de eso, ¿sabes? O sea, hay otras cosas que sí que se han rumoreado, pero no sé. Nunca se ha abierto ese melón, ¿no? En el corazón, ¿no? De, oye, ¿por qué no hemos puesto a Ana Abregón en el corazón? No, jamás. Y si hubiera sido algo de esto... O sea, si hubiera pasado... Que se sabría algo, ¿sabes? Con respecto al tema. Hubiera sido Vox Populi, que se hubiera hablado o algo, pero jamás, jamás. A lo mejor Amalia es la pequeña Nicolasa de Telesalseo. Oye, escúchame. Cuidado, ¿eh? Vale, el tema. Ana Abregón, además, comentaban que en estas imágenes que acabamos de ver en fiesta, pues que no... Bueno, que ha salido sin los oros, ¿no? Sin la cadenita típica de marras de Álex, que aquí la vemos, ¿no? En la portada se la pone, bueno, se la pone siempre, siempre la tiene puesta, ¿no? Álex. Porque salía como a darse un paseo y tal, que para eso tiene ahí una niñera que le echa una mano. Niñera con conocimientos médicos especializados en pediatría. Y bueno, pues, qué poderío, ¿no? Pero yo no sé cómo han accedido a esos datos, la verdad, si no es a través de Ana. O sea, lo de niñera con conocimientos en pediatría. ¿Sabes? Más allá de la nani, ¿no? Que es lo que en principio conocíamos. Me sorprende. Si no es por la propia Ana, claro. Que entonces sí que lo entiendo. A ver, lo dábamos por hecho, claro. Lo dábamos por hecho. Claro, claro, claro. Pero Ana va a tener una facilidad divina, ¿eh? O sea, va a tener ahí su niñera en casa, dormir tranquila, dormir... Hombre, por supuesto. Por supuesto, pero también te digo una cosa. Ahora, cuando Ana regrese a España, haga los trámites necesarios que tenga que hacer, etc. Y ya pueda estar más o menos tranquila si es que en algún momento puede. Te digo una cosa. Tampoco tiene mucho más que hacer que cuidar a esa niña. O sea, te quiero decir, Ana, y siempre ha sido una curranta y una trabajadora porque es verdad, de hecho, ya me viene a la cabeza. ¿Qué es lo que baila Ana? ¿No veías tú a Ana y los siete? Qué seriaza, por favor. No, no, no me ha llamado nunca la atención. Pero por favor. Y Ana ya, a nivel interpretativo, que no vamos a juzgar ahora mismo a Ana, a Auregón, a nivel interpretativo, a mí me gustaba. No para un Goya, pero sí para entretenerme. Ya se la veía que con los niños, tal. Yo no sé si la veo con cinco, ¿no? Como era un poco el deseo, supuestamente, de que quería tener cinco hijos al Slec y etc. Pero bueno, sí que su faceta como madre, pues sí. Entonces, como en España, lo único que va a hacer cuando vuelva son tendrás dos o tres eventos. Porque ahora las marcas se nos ha olvidado este tema. Porque, claro, hay tantas cosas. Las marcas se las van a rifar, Ana Obregón. Esto es como cuando la deslealtad de Ñegon y Eva Tamara Falcó, el caché de Tamara. ¿El qué? Fíjate, que una entrevista ya después. Y además que las va a dar, ¿eh? Por el tema del libro y demás. Pero porque tiene... Mira, está todo muy medido, que eso es lo que no me termina de gustar, aunque evidentemente lo entiendo y es lícito y respetable. Pero está todo muy medido. Porque mira, el libro sale justamente ahora, que es donde va a explicar absolutamente todo y donde lo vamos a entender todo. Ana ya ha dado ese bombo y ese cebo del libro en Ola. Además, que ha cobrado y ha posado presentándola. Lleva todo como un proceso. O sea, que no hay nada espontáneo aquí. ¿Sabes? Que es lo que, bueno, nos gustaría más o menos. Entonces, el siguiente paso es el libro. Ahí, evidentemente, concedería entrevistas a todos los medios de comunicación, incluido nosotros. O sea, incluido la razón, incluido tal. Y yo intentaré, pues también, tener aquí nuestra cosa. O sea, entonces, una vez ya hable del libro y hable de todo, ya el testimonio de Ana, o sea, te quiero decir, ya se desinfla. Porque ahora nosotros lo que queremos es verla aparecer, que nos dé unas declaraciones ahí en Miami, que vuelva a España, que hable. Ella creo que tiene un poco la revista Ola que, no sé si me equivoco, pero faltaría una cosita, no sé si es el bautizo de esa niña cuando llega a España. Normalmente son tres, ¿verdad? Depende, depende. Hombre, por ejemplo, María José Campa, depende. Pueden ser dos, boda o presentar al niño bautizo. ¿Sabes? Depende, depende. Pero yo creo que es un pack. Es un pack. Y Ola es lo primero. Y luego ya es el libro. Y ese libro también yo creo que adelantará, estoy segura. Igual que hizo Jorge Javier en lecturas, que adelantó el primer capítulo. Yo creo que este libro, el primer episodio tal, lo va a adelantar en Ola. O sea, íntegro para Ola. Estoy casi segura, ¿vale? Entonces, a raíz de ahí, ese libro estoy segura que va a funcionar como un tiro. Es que estoy segura que va a funcionar como un tiro. Ya en la reserva, ya es el número uno en venta, ahora mismo. En la reserva, ¿eh? Es que, total, yo creo que con eso, más allá de que, aparte de que perciba un dinero, era una de las voluntades, uno de los deseos de su niño. Que también podemos hablar de eso, porque a mí me parece muy bien el tema del libro, el tema de la fundación, divino. Y si lo que cobró Ana va donado a esa fundación, divino. Pero una cosa son los derechos, ¿no? Y otra cosa son las últimas voluntades. Y otra cosa son, luego, los derechos en el sentido. Ayer hablamos, en la sexta, estaba viendo un programa y comentaba una compañera, una periodista, de, dice, claro, es que yo, dice, y si, por ejemplo, mi última voluntad es, entendedme en un caso aislado, ¿cómo te digo? ¿Matar a la enfermera, que no me supo curar? O sea, te quiero decir, que es un caso extremo, para que la gente lo entienda, pero, ¿que el hecho de las últimas voluntades conlleva cumplirlas por encima de todo? ¿O hay una cuestión más lógica, no? O una cuestión de, pregunto, ¿eh? No sé si me explico bien, porque es que cuatro horas conduciendo, hijo, estoy un poco ya abarrota. No, pero a ver que, a ver que, a ver, es que no sé cómo decirlo sin faltar respeto, pero que se le ha ido un poco a Ana ya el tema de gestionar las cosas. Sí, pero si es que no pasa nada por decirlo, pero si es que parece que cuando haces un juicio de valor o una opinión sobre este tema, ya volvemos a lo, parece que volvemos al pensamiento único y lo bueno de esto es que hay un debate y, de hecho, a mí lo que más me sorprende es el buenismo y el bienquerismo de muchos compañeros que estoy viendo, que, ojo, que respeto las opiniones, las respetamos todas, pero es que hay mucho de, hay mucho de este pensamiento, ¿no? Que a mí lo respeto, pero no comparto. Es mucho del tipo, ay, pero además con este tono. Además, casualmente en televisión son las que yo considero muy malas personas son las que hacen este tipo de comentarios, algo así tipo, bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar el dolor de una madre? Porque no sé qué, como si estuviéramos juzgando el dolor de una madre cuando yo creo que ahí no se mete nadie porque lo hemos entendido y creo que España ha empatizado, y si no, quien no empatice con el dolor de esta señora por la pérdida de un hijo, de sus padres, del perro, de su vida, al fin y al cabo, es lo que no estamos todos de acuerdo es con el proceso o la forma de hacer las cosas que lo ha hecho porque ella misma se ha expuesto a este debate público lucrándose económicamente de todo este proceso, exponiendo en primera plana de la revista más vendida de la historia de Aula en muchos años a su hija, entonces tenemos derecho cuanto menos a opinar. Obvio no a ver.